Vaya, chicas, miren qué genial es este lugar. Hola, chicas, estudiaremos juntas. Propongo elegir las camas. Yo me quedo con la de abajo. Y yo estaré en la de arriba, por supuesto. Oh, creo que olvidé mi maleta abajo. ¿Cómo puedo subirla? Tal vez es hora de usar un poco de magia. Ven a mí, mi pequeña almohada. La tengo. Y todo lo demás también. Ahora solo tengo que levantar la manta. Será un poco pesado. Voy a tener que sudar un poco. Ven aquí. Eso es. Un poco más. Oh, creo que me excedí un poco. Necesito ayuda. Sí, sí, ríanse lo que quieran. Voy a decorar mi cama. Es hora de que desempaquen mis cosas. Vamos a ver. Oh, no. Qué desastre. Mi maleta está completamente mojada. ¿Qué voy a hacer con todas estas cosas? Están empapadas. Parece que puedo ayudarte. Espera un segundo. Ahora tus cosas estarán secas. Genial. Gracias. Creo que ya es suficiente. ¡Oh, no! Ahora todo está en llamas. Hay un agujero en el cuaderno. Detente ya. No hay plantas en absoluto en este cuarto. Es hora de arreglar eso. Vamos a agregar algunas flores. Oigan, ya basta. Dejen de hacer este desorden. Suficiente. Voy a volverlas a la maleta. Se quedarán ahí hasta que aprendan a comportarse. Vamos, métanse. Listo. Ahora vivirán debajo de la cama. Adentro. Ups. Es hora de que yo también desempaque mi maleta. Conociendo mi naturaleza de mal genio, siempre llevo lo esencial conmigo. ¿Para qué necesito un extintor de incendios? ¡Ap-chí! Oh, no se asusten, chicas. ¡Qué terrible! Sé qué hacer en tales situaciones. Ahora voy a arreglarlo todo. Mucho mejor. No le presten atención a las pequeñas cosas. La principal es que el fuego ha sido eliminado. La demás no importa. Nuestras camas están hermosas. Mi cama es tan suave. Parece una nube. Y la mía se ve mejor de lo que era. También me gusta mi nueva cama. Y la mía. Miren esas decoraciones. Es hora de revisar el horario. ¿Cuál será la primera clase? Leyes de magia. Es hora de hacer la mochila para ir a clase. Chicas, no lleguen tarde. La primera clase debe ser interesante. Estoy lista. Nosotras también estamos en camino. Así es, Mónica. ¿Estás lista? No hay que llegar tarde a la primera clase. Me pregunto cómo será nuestro maestro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bienvenidas a la escuela de magia. Oh. Bienvenidas. Soy su maravillosa profesora. Espero que estén listas para comenzar. Pero primero veamos qué pueden hacer. Jess, serás la primera. ¿Yo? Pero no quiero. Está bien. Muéstranos lo que puedes hacer. Vamos, adelante. ¿Qué puedo hacer? Ah, bien. Miren esto. Voy a controlar las burbujas. Bien hecho. Y también puedo hacer malabares. Y levantarlas. Oh, no. No tan alto. Creo que las burbujas ya no me obedecen. Van a caer. Oh, pero qué desastre. Ups. Lo siento. Todavía tienes mucho para aprender. Siéntate. Veamos qué puedes hacer tú, Grace. Estoy lista. Sorpréndenos. Voy a crear un pequeño tornado. Me gusta hacer esto. Solo tengo que ampliarlo un poco más. No está mal. No está mal. Pero creo que es suficiente. Grace, deténlo antes de que hagas un tornado. No puedo detenerlo. No me escucha. No puedo detenerlo. No puedo detenerlo. No puedo detenerlo. Creo que se salió de control. ¿Pero qué fue eso? Estoy muy mareada. Lo siento. ¿A dónde vas? Aún no he terminado contigo. Grace. Déjeme mostrarle lo que puedo hacer yo. Voy a empezar con algo simple. No está mal. No está mal. Bien. Ahora voy a hacer algo más difícil. Un corazón de fuego. Impresionante. Es para usted. Oh, no. Caliente. Muy tarde. Qué desastre. Lo siento. Con esto se me acaba la paciencia. Está bien. Me iré. También quiero mostrarle lo que puedo hacer. Está bien. No creo que sea peor. Yeah. Espere. Un momento. Un poco más. Tal vez sea mejor alejarse antes de que pase algo malo. Oh, pero qué belleza. Es increíble. ¿Qué? ¿Qué son estos arbustos? Oh, no. Se salió de control. Sáquenme de aquí. ¿Sophie? La campana sonó. Hora de descansar. ¿A dónde vas? No las dejaré irse. Chicas, vamos al recreo. ¡Alto ahí! Y bien, ¿les gustó la primera clase? Creo que estuvimos geniales. Tengo una idea. Hagamos una fiesta para celebrar. Lo único que necesitamos es música. Y este hermoso detalle. ¿Qué les parece? Una bola de discoteca. ¡Se ve genial! Ahora encendamos la música. ¡Hora de divertirse! ¡Qué bien! Tengo una idea. ¿Qué podría ser mejor que algodón de azúcar? Es un poco aburrido. Puedo arreglarlo. Mucho mejor. ¡Yeah! Creo que necesitamos algunas bebidas. Unos batidos brillantes. Chicas, sírvanse. Uno para cada una. ¡Wow! Increíble. Yo también tengo algo. Palomitas de maíz. Voy a prepararlas en un par de segundos. ¡Wow! ¡Qué bien! Oh, se salió un poco de control. Pero no importa. Fue divertido. Primero tenemos que deshacernos de toda la basura. ¿Por qué hay tantas cosas innecesarias? Nunca pensé que mis habilidades serían tan útiles para una limpieza. Incluso puedo mover las camas. Pero eso no es suficiente. Lo principal es deshacerse del resto de la basura. ¡Listo! Fue un éxito. ¿Qué tenemos en el plano? Ahora trabajas tú, Lili. Encantada. Plantaré unas semillas mágicas. Y yo lo cubriré con agua. Por cierto, también es mágica. Ahora crecerá una hermosa cama. ¡Mira! ¡Es increíble! ¡Genial! ¡Bien hecho! Pero una cama no será suficiente. usaré mis superpoderes. ¡Listo! Ahora tenemos dos camas. Chicas, es hora de empezar a pintarlas. Esto es muy relajante. Pero las plantas interfieren con la pintura. ¡Qué horror! Está muy sucia. La pintura debería ocultar esto. Quedará muy bonito. También tengo que pintar la escalera. Me gusta mucho pintar. Y este es mi color favorito. Subiré al segundo piso. También tengo que pintar aquí. Mira qué hermosa cama tenemos. Chicas, somos muy buenas en esto. Hemos terminado la primera etapa. Es hora de agregar un poco de comodidad a estas camas. Tienen que ser muy acogedoras y suaves. Y no estaría de más decorarla con plantas. ¡Qué bonito! Las plantas son los mejores amigos del hombre. Y no solo puedo hacer una decoración. Puedo hacer cualquier cosa. Como estas cortinas. Para que nadie me moleste al dormir. Ya casi has terminado, Lily. Es hora de perfeccionar mi cama también. Nada más suave que una nube blanca. Voy a distribuirlo alrededor. Ahora tengo que añadir un poco de luz. ¡Qué belleza! Es como si estuviera sentado en las nubes. Yo también traeré muchas mantas y almohadas. Pero esto no será suficiente para mí. Será perfecto cuando agregue una piscina. Lucy, ¿puedes ayudarme? Necesito que lo infles. Fácil. Gracias. Genial. Solo queda rellenarla con agua. ¡Perfecto! Ahora mi cama es mucho más divertida. Nada mejor que divertirse en la piscina. Creo que todos estarían de acuerdo conmigo. Aunque falta algo. Lucy, necesito tu ayuda otra vez. ¿Me puedes secar? Por supuesto. Genial. Gracias. Ya no me distraigas. Estoy meditando. No hay nada más acogedor que una manta roja. Y almohadas rojas. Me ha dado mucha hambre. Creo que sé lo que voy a comer esta noche. Primero necesito una fogata. Ahora prepararé malvaviscos. Chicas, desérenme buen provecho. Algo falta aquí. Necesito agregar algunos detalles. Como flores. Combinan muy bien. Y también necesito un poco de luz. Tengo hambre. ¿A nadie le importa si hago crecer un naranjo por aquí? Vaya, creo que es una buena idea. Genial. Me encantan las naranjas. Además, es una buena opción para un almuerzo saludable. Estoy de acuerdo con Lily. También me faltan detalles. Creo que estas cortinas rojas encajarán perfectamente. Ahora me siento como en casa. Es tan acogedor y hermoso. Y también necesito agregar algo de luz. Ahora está perfecto. Me falta algo. ¡Exacto! Prepárate, pescado. Voy a prepararte en unos momentos. ¡No te preocupes! Te salvaré. ¿Dónde está el pescado? ¿Ahora qué voy a comer? Ahora tengo un amigo. Lo llamaré Nemo. Mi pequeño mundo acuático será mucho más bonito. ¿Qué más puedo añadir? Lo sé. Me vendría bien poner una cortina. Así crearé una sensación completa de privacidad. Y por supuesto, un poco de luz. Yo he hecho mucho de menos a mis amigas las nubes. Pero voy a arreglar eso rápidamente. Y esto no es todo. Un arco iris encajará perfectamente entre las nubes. ¿A quién no le gustan los arco iris? ¡Qué bonito! Pero tenían razón, chicas. Las cortinas también serán útiles. Ahora sí parecerá que estoy en las nubes. Solo falta agregar un poco de luz. ¿Qué tal? Yo creo que se ve muy bien. Chicas, hemos terminado. Hagamos una fiesta para celebrar. Nos esforzamos tanto. Miren lo que traje. Yo también traeré algo. ¡Qué delicioso pastel! Solo tengo que añadir unos detalles más. ¡Vaya pastel! Esto es exactamente lo que necesito. ¿Pero qué está pasando hoy día? ¿A dónde se va mi comida? ¿Chicas? Traje un pastel. Comamos pronto en honor a nuestras nuevas cabañas. Gracias. ¡Mmm, delicioso! ¡Qué bueno que hayan más pedazos! Jess, ¿qué has hecho? ¿Por qué robaste mi pastel? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo no te da vergüenza? ¡No! ¡Lo arruinaste todo! Ahora tendremos que volver a construir todo de nuevo. ¡Genial! ¡Una tienda de dulces! ¿Dónde nos escondemos? ¡Ya sé! Hay que escondernos en los objetos de nuestros colores. Esto es azul. ¡Perfecto! Aquí Sam nunca me encontrará. Y yo me esconderé detrás de este montón de chicles. ¡Aquí estoy! ¿Dónde se han escondido? ¿Y bien? Kit Kats. No hay nada raro aquí. Pero creo que se están moviendo. ¿Qué está pasando ahí? No lo entiendo. ¡Oh, rayos! ¡Se cayeron los Kit Kats! Quentin, sabía que estabas aquí. Te encontré. ¡Oh, no! Tengo que salir rápido para que Sam no se dé cuenta. Jess, ¿qué estás haciendo? ¡Ten cuidado! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ayuda! ¡Oh, vaya! ¿Qué está pasando ahí? Eso dolió. Nos encontró a todos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hicieron con la tienda de dulces? ¡Destruyeron todo! ¡No se muevan! ¡Van a tener que arreglar todo esto! Y bien, escojamos de nuevo. ¡Sí, Violeta! ¡Me gusta! El mío es el amarillo. Sophie, tú la llevas. Creo que Sophie no está feliz. ¡Por supuesto que no! ¡Hola, Sophie! No te molestes. Juntos vamos a encontrarlos más rápido. ¡Oh, no! ¡Jess, rápido! Tenemos que escondernos. ¿A dónde puedo meterme? ¡Ah, lo tengo! ¿Debajo de la mesa? No, no funcionará. Y bien, ¿dónde puedo meterme entonces? ¿Tal vez aquí? No, no voy a entrar. Aquí tampoco. ¡Oh, vaya! ¡Qué hermosa caja de fideos instantáneos! ¡Qué delicia! ¡Son mis favoritos! Y creo que tengo una idea. Tengo que llenar esta bañera. ¡Bien! Y sumergirme debajo. Creo que es una buena idea. Creo que escuché algo. Definitivamente escuente. No, está vacío. ¡Qué extraño! ¡Oh, ya lo sé! Estás debajo de la silla, ¿verdad? No, tampoco. Ahora sí lo sé. De seguro que está aquí. ¡Ajá! ¿Qué? ¿Es una bañera llena de fideos? ¿Y dónde está Quentin? Bueno, como sea. Tengo un poco de hambre, así que comeré. ¿Por qué no aprovechar la situación? ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Oh, no! Sophie decidió comer en un mal momento. Tengo que contener la respiración. ¡Oh, mi nariz! ¿Por qué la nariz? Quentin, ¿qué haces en un baño de fideos? Sin embargo, no importa. Te encontré. Ya tengo a uno. Tengo que pensar en algo rápido. ¿Dónde me puedo esconder? No, no encajo aquí. ¿Tal vez detrás de este mueble? Tampoco. Me encontrarán de seguida. Creo que veo algo morado. ¡Eso es! ¡Perfecto! ¿Y bien? Voy a encontrarte, Jess. ¿Dónde estás? ¿Tal vez detrás de este Lego? No, parece que está vacío. ¡Ajá! ¡Estás ahí! No, tampoco. ¡Qué extraño! ¿Dónde podría estar? Aunque, por otro lado, no hay nadie aquí. Lo que significa que puedo jugar con las muñecas. ¡Vaya! ¿Sam juega con muñecas? ¡Qué divertido! ¡Ups! ¿Qué fue eso? ¿Quién está ahí? No hay nadie. No entiendo. Quizás solo me pareció. Muñecas, esperen un momento. ¡Qué divertida casa! ¿Por qué hay pies aquí? No entiendo. ¿Y una mano? ¡Jess! ¡Eres tú! ¿Me has visto jugar a las muñecas? Esto no se puede dejar así. Ahora te quedarás aquí para siempre. ¡Vamos, mete tu mano! ¡Oh, no! ¡Sácame de aquí! ¡No me quedaré sentada! ¡Y bien, me encontraron! ¡A mí también! ¡Somos los mejores! Bien, ahora es el momento de determinar de nuevo. ¡Sí! ¡Me escondo otra vez! ¡Qué divertido! ¡Y yo también! ¡Corramos! ¡Algo me dice que los vamos a encontrar muy rápido! ¡Estoy de acuerdo! Bien, estoy en un jardín. ¿Cómo puedo esconderme en un jardín? ¡Oh, por supuesto! ¡También estoy verde! Voy a meterme en este jarrón. Y camuflarme con unas cuantas hojas. Tengo que cambiarme en color de piel, por supuesto. ¡Mucho mejor! Ahora voy a posar como un árbol. ¡Excelente! ¿Y bien? ¿Qué tenemos aquí? ¿Árboles? No hay nadie. No creo que Jess se esconda aquí. ¡Ah! Creo que ya la vi. Está fingiendo ser un árbol. Creo que es hora de divertirse. Voy a regar un poco las plantas. ¡Vaya! Esta planta sí que necesita agua. ¿Qué? ¡Agua! ¿De dónde salió? Quentin, ¿qué estás haciendo? ¡Oh, Jess! Lo siento. No te vi. Fue una broma. Claro que me di cuenta. ¡Perdiste! Aquí tienes un poco de agua para animarte. Bien, ¿dónde puedo esconderme? Lo sé, debajo de la cama. Oh, fue una mala idea. ¡Qué dolor! ¡Oh, un hagi-hagi-hagi azul! Es una idea increíble. Sophie no me encontrará dentro de este juguete. Ahora tengo que esconderme en la cama. ¿Dónde podría estar Sam? ¿Tal vez está debajo de la cama? ¡Ay! Fue una mala idea. ¡Qué dolor! Y bien, veo un hagi-hagi-hagi muy esponjoso. Estoy segura que está aquí. Pero, ¿por qué no puedo mover este peluche? Es muy pesado. ¿Qué está pasando? Por favor, aquí tienes. Puedes seguir buscando. Espera en un segundo. ¡Es un hagi-hagi de verdad! ¡Qué horror! ¡Excelente! ¡Qué susto le di! Sophie, eres tan divertida. Ahora vas a dormir muy bien. Aquí tienes la almohada. Y yo me voy.